El matinal de las regiones y por lo tanto Panchito nos encanta conectar con nuestras diferentes regiones. Así que el día de hoy nos vamos a conectar con nuestra queridísima Caro Salinas desde la ciudad de Antofagasta. Sí, hola Caro. ¿Con quién estás hablando, Caro? Te pillamos ahí. Hola, hola. ¿Saben quién? No los escuchaba. Ah, oye, nos tiramos los medios. ¡Chiste! Sí, te los perdiste. ¡Cucha, me los perdí! ¡Qué rabia! ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo va todo? Muy bien, me encuentro en la Universidad Católica del Norte porque vamos a hablar de un tema bastante importante, que es el proceso de la nueva constitución, ustedes lo sabrán. Y a pesar de que estamos un poquito desinformados, según la última encuesta de la Plaza Pública, donde el 70% de los chilenos y chilenas afirmó no estar para nada interesado en este nuevo proceso constituyente, pero a pesar de esto, el 44% rechazaría esta nueva propuesta a pesar de estas cifras que salieron el domingo recién pasado. Bueno, a pesar de esto, nosotros también obviamente como medio de comunicación estamos obligados obviamente a poder informar y educar a la población respecto a este nuevo proceso y para hablar con mayor detalle, indagar, saber ciertas cifras y también, por supuesto, ciertas conjeturas de por qué son estas cifras, nos encontramos con el doctor en Educación y Académico de la Universidad Católica del Norte, Sergio, perdón, Persipeña, Persipeña, el profe Persipeña, que muy amable, ha accedido a hablar con nosotros y ya se encuentra aquí en nuestra compañía. Persipeña, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buenos días. Estoy un poquito resfriado, así que le pido disculpas allá al estudio si me van a escuchar un poco nublado. Bueno, nada, estamos acá también pendientes del proceso constitucional y como tú decías, ha habido una situación o una sensación de desafección, ¿no? De desafección porque el proceso constituyente anterior fue muy intenso. Para mucha gente pasó que se anduvieron desolucionando o algunos se anduvieron... Ahí me estoy ubicando bien, ahí me veo bien, ¿cierto? Sí, ahí está perfecto, está perfecto. Se anduvieron desolucionando o se anduvieron planteando esta situación después como una especie de agobio, ¿no? Y lo que se ha dicho en el fondo es que hay una desafección del proceso y también un agotamiento del proceso constitucional. Y además otra cosa que claro que se puede decir también es que como en esta pasada va a ser un proceso que tiene que ver con no una elección, que tiene que ver con los constituyentes en sí, sino que la comisión de expertos, que luego vienen estos constituyentes elegidos, parece que las personas tienen esa sensación de que el proceso está un poco definido, ¿no? Entonces esa situación hace que se genere esta desafección, este agotamiento del proceso y es un poco lamentable porque efectivamente nos jugamos un proceso interesante para los próximos años en Chile. ¿Será que lamentablemente los expertos o las personas que están tratando, digamos, de vincularse a la constitución en calidad de experto son aquellos que son vilipendiados por la sociedad en general? ¿Puede ser? ¿O también que existe mucha desconfianza también? O sea, creo que es desconfianza porque hay una crisis, como ustedes saben, institucional dura con respecto a la institución, una crisis con respecto a la representación de las instituciones. Y además los partidos políticos han elegido dentro de sus candidatos, no de la comisión experta, sino de la comisión de la convención nueva, a políticos que o ya están ya casi como terminando sus carreras o que son muy, muy conocidos. Entonces se corre el riesgo tal vez de que son personas que llevan muchísimo tiempo en política y eventualmente se pueden generar estos anticuerpos independientemente del lugar o del sector político que representen. Pueden generar esta situación de anticuerpos porque la gente suele pensar que como ya están estado mucho tiempo en política, eventualmente ya no son tan limpios, si podemos decir, ese término. Entonces, al estar en ese sentido, el proceso constitucional nuevo, esta parte que estamos viviendo, se genera un poco de rechazo. Entonces, y esa cifra que tú mencionaste, el 40% votaría que no, si ni siquiera saberlo, es preocupante. Claro, es preocupante, es el 44% de la población que estaría en contra sin siquiera leerlo, y que también hubo conjeturas respecto al rechazo y apruebo en su momento, ¿no es cierto?, que muchos y muchas comentaban que no habían leído la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, pero que aún así la habían rechazado por el contexto en el que se generó, ¿no?, las polémicas y demás. Mira, Chile viene viviendo desde 2019, inclusive un poquito antes del estudio social, una crisis política, una crisis institucional fuerte, y eso ha generado que en toda crisis social se genera un fenómeno que se domina la polarización y la crispación política. Es decir, que no hay mucho encuentro, no hay mucho debate y hay posturas ideológicamente opuestas. El proceso constitucional anterior fue un poco eso, el enfrentamiento de estas posturas, y al existir esta crisis institucional, al existir esta crisis de polarización, efectivamente hay una sensación en el electorado de que haga lo que se haga, la situación no va a salir bien. Hay algunos que están desolucionados por el triunfo del rechazo, y hay otros que ya no quieren más proceso constitucional porque piensan que eventualmente hay problemas más importantes. También porque se ha extendido también el proceso, ¿no? Sí, se ha extendido demasiado, no sé si la palabra es demasiado o se ha extendido en las condiciones que debería ser, porque tampoco podemos entender que haya un proceso constitucional que salga de la noche a la mañana. Pero podríamos decir que hay menos paciencia del electorado frente a las eventuales condiciones que se pueda dar en el proceso, ¿no? Claro que sí. Y bueno, bajo ese contexto también nosotros sabemos que ya estamos, aunque no ha sonado ni tronado mucho, pero ya estamos en época de candidatura, en época de propaganda electoral, ¿no es cierto? Y coméntenos entonces cuáles son las fechas más o menos para que nosotros ya nos podamos hacer una idea, ¿no? Bueno, sabemos que desde el 7 de mayo va a ser la elección a esta nueva convención. Ya comenzó el proceso de propaganda electoral, se establece que si no me equivoco son dos días antes que termine la propaganda electoral. También algunos de ustedes han visto los medios de comunicación o han escuchado los medios de comunicación ciertas campañas. Lo que pasa siempre es que eventualmente hay ciertas fuerzas políticas que están más activas en el proceso de propaganda y otras que no. Y se espera entonces que esto, conforme vaya avanzando las semanas, se empiece a poner un poco más intenso. Yo quisiera confiar, claro, que la desafección, este agotamiento del proceso electoral vaya disminuyendo y vaya aumentando el interés, porque más allá de la apertura que tengamos nosotros, la gente no está habiendo en la casa, si está a favor o en contra, etc. Es importante que nosotros entendamos que los procesos constitucionales definen las historias que puedan tener el país en el futuro, define el país que queremos vivir. Entonces, esperaríamos entonces que esta desafección baje y que aumente el interés, aunque el escenario es un poco difícil. Desalentador también, o sea, con las cifras que nos entrega la Plaza Pública Academ, sabemos que no son porcentajes bajos. Bueno, pero en este contexto también se genera algún tipo de desinformación, como por ejemplo las fake news. Y también va muy de la mano con respecto a la sensación de que al buen chileno, vamos a hablar al buen chileno, está todo medio cocinado. Y por eso también ese desinterés también. Lo que decía hace un momento atrás, cuando se vive en procesos de crispación política, de mucha polarización, existe menor interés y menor confianza en la institución. Por lo tanto, se genera esta sensación de que ya está todo cocinado, que está todo listo. Y en ese sentido, lo que yo podríamos decir es que el tema de la desinformación es un problema grave que existe en Chile, porque desde el último tiempo hemos estado enfrentando, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, nos hemos estado enfrentando a que los medios de comunicación, sobre todo las instancias de redes sociales digitales, hacen que los procesos sean muy fáciles de difundir información, que es falsa. Información que puede ser, que en inglés se habla de misinformation y disinformation, que se habla de la desinformación con dolor, cuando tú quieres efectivamente generar un daño desinformando, o el malentendido. Eventualmente yo entregué algo que se entendió mal. Esos dos conceptos forman un poco lo que se conoce públicamente o popularmente como la fake news. Entonces, el problema de la fake news, el problema de la desinformación que genera erosión en las instituciones y en la democracia. Nosotros somos parte de una democracia liberal, una democracia que funciona y cuando aumenta la desinformación, aumenta la polarización, aumenta la crispación, el gran problema que podemos enfrentar es que la democracia esté en peligro. Y esta fake news, digamos, tiene su apogeo hoy en día porque estamos presentes en Instagram, Facebook. Mucha gente ha dejado de informarse a través de los medios tradicionales, digamos, y se vuelcan, digamos, a la información a través de TikTok, también, por qué no decirlo, que también es una plataforma súper potente y otras plataformas web que a lo mejor no siempre tienen, digamos, esa edición o esa verificación y también esas líneas editoriales que a lo mejor sí lo tienen, quizás en sus redes sociales un medio tradicional, pero no así algún otro medio de comunicación de algún amateu, algún estudiante de periodismo o simplemente alguien que le gusta informar o que está tratando de generar sus propios canales de comunicación sin tener la formación necesaria. Sin duda eso pasa. Mira, si nosotros comparamos un poco antes de que pareciera con fuerza las redes sociales y ahora lo que estamos viviendo, efectivamente se ha saltado esa mediación del medio de comunicación valga la redundancia. Antes, efectivamente, para poder generar un contenido o una información, esta información debía hacer o debía pasar necesariamente por una filtración, una edición y esa edición definificaba el hecho factual, etc. Ahora, como la generación de contenidos es bastante arbitraria en el sentido de que cualquiera puede generar contenido y subirlo a la red, se pierde esa mediación y se pierde esa factibilidad. Por lo tanto, lo que se recomienda a todas y todos los que están en casa escuchándonos ahora es que siempre tengan pendiente y tengan mucha atención de que lo que escuchen en las redes sociales traten de intentar verificarlo en un medio de comunicación tradicional. Plataformas como TikTok, Instagram y todas estas que se hacen los live y tal puede ser interesante, pero el problema es que no tenemos ninguna seguridad de que lo que se está diciendo en ese momento ha pasado por los filtros necesarios. La desinformación en el mundo genera muchos problemas y muchos cuestionamientos hoy día de cómo se pueden enfrentar en el área aquí en la Escuela de Periodismo lo que investigamos nosotros en comunicaciones. La desinformación tiene un problema que radica específicamente en que este elemento hace que las personas tiendan a creer que cualquier cosa puede ser. Particularmente también es bastante interesante y preocupante a la vez porque sabemos que los algoritmos nos van a entregar más de esas fake news. O sea, si yo he buscado por ejemplo una postura política particular me van a aparecer más fake news apoyando y respaldando mis ideas versus que las que no son no se adecúan a mis pensamientos a mis ideales básicamente para que uno siga consumiendo ese contenido. ¿No? Eso, lo que tú acabas de decir es súper clave es decir se produce un fenómeno que se denomina como burbujas de opinión o cámaras de eco donde el algoritmo de las redes sociales lo que hace te filtra información que sea muy parecida a lo que tú piensas independientemente que sea verdadero o falso. Entonces, ¿qué pasa? Que se disminuye la capacidad de poder debatir de enfrentar posturas en un clima de respeto y lo que hace en el fondo es que tú solamente consumes aquello que va con tu posición política eventualmente y eso genera que efectivamente tú vives una realidad que no es tal porque en el fondo estás ignorando que existen otras posiciones otras opiniones en una comunidad y en el fondo tú te centras solamente en tus contenidos y efectivamente es un caldo de cultivo para que aparezca mucha mala información o desinformación Ignorando también gracias a la selección que generan las redes sociales Exacto porque el algoritmo genera una selección de acuerdo a lo que tú consumes habitualmente por ejemplo si a la señora en la casa le gusta cocinar en sus redes sociales habrá dado cuenta que le aparece muchas recetas a mí me gusta eventualmente no sé un zapato entonces van a aparecer publicidad de zapatos y cosas así lo mismo pasa con las opiniones lo mismo pasa con la desinformación en este caso o con la información que pueda acceder y el gran problema de esto de que no exista un debate es que nos centramos solamente nosotros mismos y evitamos este debate tan sano para la democracia finalmente totalmente Percy vamos a poder dar vuelta a este partido al buen chileno podremos dar vuelta a este partido podremos generar ese interés en la población recordar que el voto es obligatorio es interesante lo que planteas porque el momento de que se hace voto obligatorio obviamente es una palabra todos llamados a ir a votar y va a ser muy interesante lo que se va a dar con respecto a si van a ir a votar castigando el proceso o van a ir a votar informadamente sobre lo que han decidido las personas tengo la esperanza tengo que ser una persona optimista así que pienso que eventualmente el proceso va a empezar a levantar interés pero veo muy difícil que tenga el mismo interés que tiene el proceso perfecto bueno y ustedes también acá como escuela de periodismo van a generar este tipo de debates ¿no? si de hecho estamos preparando lo que se denomina los diálogos constituyentes que van a no me pidas la fecha porque no me acuerdo eso ahí me están soplando que es la última semana de abril sobre los diálogos constituyentes que invitamos a toda la comunidad cantofagastina que se acerque a la universidad al periodismo porque es abierto y gratuito es abierto y gratuito es una instancia de conocimiento una instancia de compartir es la vinculación que hace la universidad con la comunidad y nos interesa efectivamente debatir estos temas para que todos tengamos y todas tengamos la oportunidad de escuchar las propuestas que se están dando a pesar de que como hay una comisión de expertos estas propuestas son más acotadas sin embargo es muy 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 importante que las personas se informen a partir de una vía válida verídica y comprobada de lo que está pasando perfecto muchas gracias doctor en educación Percy Peña y también académico de la universidad católica del norte yo creo que quedamos claritos y claritas con la información respecto porque ya estamos en la cuenta regresiva así que era muy importante aclarar ciertos puntos muchas gracias caro un saludo al estudio que esté muy bien cualquier cosa aquí estamos para poder conversar gracias agradecidos por el doctor Percy y también a ti caro por esta información tan atingente y obviamente es necesario comprobar la fuente de la información jamás nos pudimos cuadrar eso sí jamás nos pudimos cuadrar era más acá él se me alejaba pero ahora sí ya ahora sí nos podemos despedir entonces oye sí muchísimas gracias por toda esta información y hacer el llamado a la comunidad a informarse pero antes de eso a comprobar bien las fuentes de la información Panchito sí por supuesto y a participar en este proceso que es muy importante para nuestro país y con el tema de las fake news bueno es todo un mundo porque también hay que decir que a muchos políticos también le han convenido las fake news para allá y para acá porque se han dado cuenta que hoy día el argumento también siempre es es que es una fake news todo es una fake news entonces también ahí también hay que analizar un poquito eso va en profundidad el llamado que hacemos por supuesto a todas las personas que nos están viendo es siempre a de alguna forma corroborar la información y idealmente informarse por un medio de comunicación oficial claro exacto y con responsabilidad ante todo te mandamos un abrazote caro a ti al doctor Percy hasta Antofagasta y muchísimas gracias por siempre tener buena información aquí en tu conexión matinal que estés muy bien quedaremos atentos entonces a cómo se vive el nuevo proceso constituyente aquí desde Antofagasta gracias caro que estés bien un abrazote que estés bien que estés bien que estés bien